Hola gente de Runtuber, para hoy un modelo muy muy distinguido de la marca Zoponi, un modelo que además siempre se le ha valorado por su ligereza, por su dinamismo, por ser una tenis rápida, una tenis que facilita la pisada neutral, en fin, una tenis de lo que se llama el Natural Running y nos estamos refiriendo precisamente a la Quimbara en su versión 11. Bienvenidos, bienvenidas a Runtuber Review, corre intro y después los detalles de la Quimbara 11. La Quimbara es la punta de lanza de Zoponi al enfoque este que se denomina Natural Running. Un enfoque o una tendencia en la cual pues lo que se procura es correr de una manera muy libre o como lo dice su nombre, muy natural, tratando de no caer de talón, tratando de siempre tener una técnica depurada, ojalá cayendo por lo menos de medio pie o preferiblemente de antepie. Este, tratando más o menos de imitar lo que es correr descalzo y eso sí a un ritmo vivo, de ahí que bueno la Quimbara es en realidad una tenis muy minimalista, 25 milímetros en el talón, en el caso de esta versión 11, 21 milímetros en la parte del antepie. Con un drop se podría decir intermedio de solo 4 milímetros, de ahí que tenemos una tenis liviana, una tenis dinámica, una tenis exigente porque vamos a ver que no es propiamente una tenis de entrenamiento. De hecho la Quimbara está ubicada entre lo que sería propiamente las tenis para entrenar, que clásicamente denominamos rodadoras, y las tenis que son para competir, que son las que llamamos voladoras. Entonces es una tenis que se presta para entrenamiento diario, eso sí, un entrenamiento exigente, un entrenamiento rápido, alegre, de series, de fanflex o bien de rodajes vivos, que es muy importante que lo tengamos presente al momento de adquirirla y usarla para efectos de lo que es nuestro trabajo como corredores. Igualmente debemos de ser claros, es una tenis neutra, y como lo veremos más adelante, su amortiguación sin embargo, es bastante generosa y presenta algunos puntos de estabilidad que van a facilitar precisamente el trabajo que hagamos en carretera. Puntos altos de la Quimbara 11, bueno, tal vez por ahí el tema suela, una suela que si bien, como pueden ver, es eva descubierta, con algunos puntos donde se ve reforzamiento del XT900, realmente pues es una suela que agarra bien, tiene buena tracción, aparte, bueno, una suela que tiene esos dibujos clásicos, verdad, de especias de flechas, de chevrones, que pues posibilitan precisamente su tracción. Una suela flexible, gracias a este sistema Triflex, que es clásico en muchos de los modelos de Saucony. Además de eso, destacar, este, el hecho de que su media suela, como ven, es Power Run, así que, bueno, un compuesto, en este caso, firme, la verdad es que es un Power Run muy distinto al área de Triumph, es bastante firme, bastante reactivo, de sensaciones de terreno, realmente, este, muy significativas, se siente la carretera debajo del pie cuando uno está corriendo, y, bueno, algunas geometrías muy interesantes, por ejemplo, en los laterales, que como pueden ver, las geometrías posibilitan la colapsación de la tenis, es decir, su hundimiento, verdad, en el momento en que la pisada presiona, no, a la tenis, y la recuperación inmediata de su forma. Bueno, esos son los laterales externos, pero noten que, en la parte de los laterales internos, lo que tenemos, más bien, es una geometría y un dibujo muy diferente, que lo que busca es, precisamente, a través, este, de esas curvas, verdad, si se quiere, de manera casi circulares, que, este, se pueda tener estabilidad, y, por lo tanto, por ahí se evite un poquito, temas como pronación, y que, realmente, pues, se pueda correr de la mejor manera posible. Eso sí, seamos muy claros, verdad, el sistema no es para nada intrusivo, porque la idea de la Quimbara, como muchas otras tenis del segmento del Natural Running, es facilitar una pisada libre y natural. De manera de conclusión, advertencias importantes sobre la Saucony Quimbara. Número uno, es tenis para entrenar rápido, entrenar de forma exigente, para competir. No es una tenis para rodar, es despacio, como lo puede ser, por ejemplo, la Saucony Radio, la Saucony Triunfo. Eso es importante tenerlo en cuenta, para poderle dar un uso adecuado a este modelo. Además, muy importante el hecho de que la tenis es de Natural Running. Entonces, sus sensaciones sobre el terreno son muy significativas. Es decir, si yo bajo una piedra, yo voy a sentir la piedra en la planta de pie. Se siente, este, de manera muy directa, el cemento, el asfalto, la tierra, o, qué sé yo, el terreno por el que uno pasa cuando está entrenando o está compitiendo. De ahí que, si no nos gusta mucho ese tipo de sensaciones, no es la Quimbara la tenis que nosotros tal vez necesitemos. Otra cosa importante de la Quimbara es su amortiguación. Es una amortiguación dura, firme. Por tanto, bueno, hay que tomar cuidados. Sobre todo, se siente firme cuando uno sube el ritmo a más de 5 minutos por kilómetro. Es una tenis para ir rápido y a mayor velocidad, mayor amortiguación se va a sentir. Así que, elemento importante a tomar en consideración. Y por otro lado, está el tema de la suela. Es EVA expuesta. Si bien, repetimos, tiene buena tracción, buena mordida, sobre todo en asfalto, en cemento. Es una suela que, si no se le da el uso adecuado, por ejemplo, se usa para rodajes de ritmo muy contenido, muy controlado. Si se usa en terrenos que no sea asfalto, no sea cemento, la suela va a tener poca durabilidad. En general, una Quimbara puede ser que dure de 500 a 700 kilómetros. No es una tenis de mayor durabilidad, pero sí se le aplica una buena técnica de carrera, un ritmo veloz. Y se usa en los terrenos para los que está hecha la tenis, que es básicamente asfalto. La tenis puede dar una duración muy satisfactoria para la persona que la quiere. Así que, bueno, ahí está, una opción más para seguir creciendo como corredores, como corredoras aficionadas que somos. Y, bueno, por ahí, tener en cuenta esta opción. Nosotros, como siempre, muy agradecidos con ustedes. Ojalá si nos dan ese me gusta y si no se han suscrito al canal, que lo hagan para que estén por ahí disfrutando y enriqueciéndose de los contenidos que les ofrecemos. Muchísimas gracias, saludos cordiales y, como siempre, a seguir corriendo.